Al filo de medianoche, los ángeles van al portal, sus arpas serán doradas, sus voces fino cristal. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar. La voz de Dios a los hombres de buena voluntad. La Virgen llora gozosa, sonríe el casto José. Al niño estapan un beso y el niño ríe también. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar. La voz de Dios a los hombres de buena voluntad. ¡Gracias! 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 Venite, venite, invenen, natu bidete, rellena angelorum, venite adoremus, venite adoremus. Venite adoremus, 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 venite adore Adoremus, menite, adoremus, dominum. Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey y el Espial Ya ha nacido Jesús Ha nacido Jesús Noche feliz de Navidad De Dios va a salvar Noche buena que alumbra el amor Del misterio escondido de Dios Duerme el niño Jesús Duerme el niño Jesús Campana sobre la pana Y sobre la pana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna De las campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, repesón, manteca y vino Las campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Si aún las estrellas alumbran, pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal por si el niño con él me deja dormir De las campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, repesón, manteca y vino Las campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Estamos encantados de estar hoy aquí con todos ustedes Para celebrar la Navidad, este final de la Navidad, que ya llegan los reyes Que traerán los regalos Y nada, vamos a continuar, vamos a hacer otro villancico Noche de paz, noche de amor Tan nativo el niño Dios Y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al rey celestial Buen nacido Jesús Buen nacido Jesús Noche feliz Noche feliz Noche feliz De la Navidad Viene Dios A salvar Noche confianza Noche Fuerza Noche Fuerza Que alumbra Noche fuerza Noche Fuerza Noche Fuerza De la Navidad Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Amén. Amén, amén. 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 Aplausos